en estas condiciones, pero la mayoría de las escuelas de la logística que tienen que aplicar, obviamente, una vez que se inicie el regreso a clases, ya se empieza a aplicar. Se está trabajando en ello y, de hecho, vinimos puntualmente al Consejo Federal porque es uno de los factores más importantes que va a influir en el regreso presencial de los chicos a esas clases, porque justamente son los que se tienen que encargar de realizar el cuidado correspondiente con los protocolos, con los elementos necesarios para que se mantenga dentro de la escuela el cuidado de los alumnos. Ok, perfecto. Bueno, ¿no quiso hablar nadie el Consejo, Mariano? No, están ocupados en este momento, pero bueno, lo que me decían era más o menos que ya está todo diagramado para que inicien, obviamente, las clases. Recordemos que el 17 van a empezar con estas clases virtuales para compensar o para reforzar el conocimiento de aquellos que estuvieron un poco por debajo del año pasado. Claro, más flojitos, sí. Obviamente afectados también por la cuestión de virtualidad, ¿no? No es lo mismo tener al profesor ahí enfrente que tratar de preguntarle cuando lo preguntan todos juntos al mismo tiempo, de manera virtual, y por eso lo que van a hacer es eso, y a partir del 1 de marzo, sí, ya se empieza a especular con el regreso parcial de alumnos a las aulas, es decir, que van a haber solamente una cantidad, se va a extender un poco en el tiempo, el tiempo abierto de las escuelas, y que, por supuesto, a partir de allí también se empiezan a discriminar los alumnos que van en un determinado horario, en un determinado día, para que no se amontonen, para que no se lo meren, y tratar de evitar los contactos. Bueno, estoy viendo... Yo me supongo que el Consejo Escolar va a tener mucho trabajo en lo que es esta semana, porque estoy viendo algunos colegios que todavía están un tantito desprolijo, pasto alto, por ejemplo, en el de Ostende le cambiaron el techo en su totalidad, la escuela 2, estoy hablando, quedó muy lindo, muy buen laburo, hizo el Consejo Escolar allí, la verdad que hacía falta terminar ese trabajo, terminar lo de edilicio en esa escuela en particular, pero estoy viendo que, bueno, el pasto altísimo, realmente, después la escuela 6 está alojando en estos momentos en el playón que tiene la escuela 6, a muchos móviles de la policía, también, bueno, tiene bastante trabajo el Consejo Escolar, yo supongo que en esta semana va a ser crucial poner todo en condiciones, ¿no? Sí, 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 concretamente, concretamente, bueno, ahí me estaban pidiendo disculpas, bueno, sí, aceptable en este caso, porque tienen un inconveniente con una de las escuelas, para poder salir, no importa, volvemos mañana, porque es un tema que seguramente va a ser recurrente en esta semana, que tiene que ver, justamente, con el regreso presencial, y que no está nada de a la madre, como decías vos. Además de eso, del mantenimiento de las clases, también hay que tener en cuenta que se van a empezar a aplicar nuevos elementos dentro del aula, que también es algo del Consejo Escolar, como lo marcaba el otro día el propio Secretario de Educación, Deira Ola, que hay un trabajo coordinado con la provincia de Buenos Aires para que se empiece a aplicar, de hecho, la provincia ya empezó a mandar lo que tiene que ver con los nuevos elementos de protección para los alumnos, para que se empiecen a aplicar las escuelas, ¿no? Lo que le corresponde al Consejo Escolar. Claro, claro, tal cual. Bueno, sí, seguramente, lo que es sanitización de manos, todo el protocolo, tomarles la temperatura a los chicos, antes de ingresar, lo mismo, a los maestros, por supuesto, y los profesores también recontra protegidos, porque no creo que lleguen a vacunarlos, ¿no, Mariano? No, 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 de hecho hay un retraso también con el tema de las vacunas, que está la aplicación, la logística de aplicación, que también lleva su tiempo para tratar de que las personas lleguen, y además todavía está el tiempo que tienen que esperar para ser inmunizados, ¿no? Nadie le garantiza que una vez que esté aplicada la vacuna, se pueda contagiar. No, no, porque tienen que ponerle la segunda, o sea, tiene 20 y 21 días después, ¿no? No, no, y no tenemos ese tiempo, no hay ese tiempo para empezar a pensar en un regreso en lo inmediato, pero bueno, después está también la designación de los docentes, quiénes son los aptos, quiénes son los más adecuados para empezar a trabajar en esas condiciones, ¿no? Porque recordemos que hay personas de riesgo en el medio, y ellos sean los últimos en ser designados para el tema de las clases de manera presencial. Sí, inclusive los padres también van a estar, digamos, con alguna precaución en mandar a sus chicos, aquellos chicos que tengan algunos inconvenientes persistentes, respiratorios o algo, obviamente no los van a mandar, y aquellos padres que creen que no es momento de mandarlos porque tienen personas de riesgo en la casa, entonces va a haber algunas faltas. No todos, yo creo que no todos van a empezar. No va a ser totalmente. No, no, los padres yo supongo que quieren que esto comience, pero también están con la precaución pertinente, que todavía estamos en pandemia, inclusive la segunda, esta segunda ola famosa, todavía no está o se está empezando a sentir por la cantidad de contagios que hay a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, Mariano, vamos a estar atentos, la verdad que estaría bueno hablar con Iraola, quien es el flamante, está ocupando el puesto que dejara a Claudia Gómez Costa, un trabajo impecable de Claudia Gómez Costa, que de acá le mandamos un beso enorme, amiga de la casa, la queremos mucho a Claudia, así que beso grande, y le deseamos suerte. Por más que sea de boca, le vamos a decir suerte. Ah, Iraola, ¿eh? Sí, sí. Ah, es de boca, no está bien. Sí, sí, le vamos a decir suerte, le vamos a decir... Sí, sí, es una de las cabezas fundamentales de este boca de acá de Pinamar, ¿no? Tienen una peña, ¿eh? Ah, mirá vos. Sí, sí, no, pero bueno, me gustaría hablar con Iraola. Primero vamos a hablar de lo que corresponde y después, ¡srac! Le tiro ahí... Y la regreso de toque. Así que prepárate, Iraola, ¿eh? No te tenemos miedo. Aparte vino Maidana, Iraola. Tené cuidado con los córneres, que Maidana te mete un cabezazo en el último minuto, ¿eh? ¿Cómo les hizo falta, eh? ¿Cómo les hizo falta Maidana? Volvió, volvió, volvió Maidana. Estoy contento, estoy contento. Falta la firma, pero ya estamos prácticamente. Y hay un jugador que... Un colombiano, también se vino para este lado, así que estoy contento. Bueno, Mariano Acosta, no me quería ir de tema. Le mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estamos con la información que tiene que ver con la vuelta a clases. Es lo que el móvil pudo rescatar. No están hablando. Estaría bueno que hablen, chicos. A ver, consejo escolar. Hello. Hola, hablen un poco. La gente está esperando, está preguntando. Arrancan las clases. Voy, le compro el cuaderno. Le tengo que cambiar. Arranca la secundaria. ¿Qué hago? Arranca la facultad. Ahora, por favor, a ver, hablen con nosotros. Necesitamos que hablen. Entendemos que están ocupados, pero si un medio va, porque evidentemente estamos buscando la información, traten de darse cinco minutos y hablar con nosotros. Cinco, le pedimos. Con cinco nos alcanza y nos sobra. En un ratito escuchamos por última vez al... ¿Quién es el personaje incógnito? El personaje oculto y se va el sorteo. En un ratito lo hacemos. Chocolates y merienda en Calentitas.